hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics para aquellos que no conocen mi nombre es edison viveros el día de hoy vamos a mirar lo que son estos testers o voltímetros usb en un tutorial anterior estuvimos mirando algunas herramientas de uso cotidiano en la reparación como lo es estos dispositivos por ejemplo aquí podemos ver este unit esto es un usb tester y gracias al comentario que me dejaron relacionado a este dispositivo que no lo conocían que les gustaría conocer otro tipo de modelos les he traído estas dos versiones esta versión es la versión usb tester conocida como m25 c y esta es otra versión conocido como tc 66 en estas dos versiones vamos a mirar exactamente cómo trabajan entonces no las he abierto están completamente nuevas retiramos toda la protección vamos a mirar en detalle este primer producto entonces retiramos vamos a mirar qué tanto trae un poco difícil para sacar así que vamos a tomar unas pinzas y vamos a sacar listo aquí están lo que es para que vamos a detallar se ve muy bonito por cierto aquí podemos observar el usb tenemos el conector en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos un cargador convencional en este caso es un cargador de 5 voltios a 2 amperios o 9 voltios a 2 amperios lo que hacemos es conectarlo por la parte usb se lo conecta de esta manera y por este terminal colocamos lo que es el cable usb de nuestro celular y en la pantalla nos debe aparecer todas las propiedades como lo que es el consumo de corriente voltaje entre muchas características que son de importancia a la hora de reparación para que nos serviría nos sirve para hacer el monitoreo del consumo de energía de nuestro celular o una tablet o algo que se maneje a través de este tipo de cargadores también tenemos lo que es este otro lo podemos detallar vamos a romper la protección completamente nuevo aquí lo pueden observar este es puerto c pero tiene el mismo principio que tenemos en nuestro cargador aquí tenemos lo que es el power la conexión completamente nuevo este sería como para poderse ensayar digamos en nuestro celular directamente en el puerto o sea por ejemplo tomar nuestro móvil ahora vamos a ensayarlo el celular aquí tengo mi celular si yo lo conecto en primera instancia a mi equipo a mi móvil aquí podemos ver el voltaje interno del celular en este caso es de 4.95 voltios y el consumo de corriente pues lógicamente pues lógicamente no tengo conectado nada a él por tanto él no me está indicando ese voltaje si yo conecto el cargador de mi celular el cual ya está conectado al cargador podemos observar que dice 514 pero significa que no se ha activado entonces lo voy a desconectar un momento lo conecto al celular el celular ya me indica carga y el celular como es de carga rápida pueden observar que ya están 8.73 voltios con un consumo de corriente de 1,5 amperios eso es lo que está consumiendo vamos a ver mi celular se encuentra aproximadamente en un 28 por ciento de carga y esos son los datos que me está indicando en este momento el dispositivo ahí está mirando la corriente de miliamperios la potencia homeaje etcétera y obviamente la temperatura como pueden detallar es algo portable muy bueno excelente para poder monitorear lo que es la carga del celular por ejemplo lo desconectamos y tiene que volver lógicamente a 5 voltios listo miren ahí dice 5 voltios que es el voltaje de trabajo de el cargador y si lo conecto nuevamente a mi celular tiene que subir a 9 ahí está 8 puntos 73 voltios porque es de carga rápida ahora si ensayamos el otro voltímetro o tester usb entonces lo desconectamos y vamos a verificar lo que es el sistema en nuestro toma corriente ahora vamos a verificar el funcionamiento de lo que es el famoso usb meter o en pocas palabras es un usb voltímetro para verificar la carga de lo que es el voltaje de consumo potencia corriente de lo que conectemos a esto lo estoy conectando al cargador aquí tengo un toma corriente vamos a conectar y vamos a verificar ahí nos dice la versión ahí nos dice el voltaje dice que está este cargador en 5.15 voltios con una corriente de 0 0 0 amperios la temperatura de 19 grados la potencia mejor dicho todos los datos que teníamos en el otro usb en este caso vamos a conectar el celular lo vamos a conectar al módulo aquí lo tenemos conectado al cargador tenemos nuestro celular de fondo aquí lo pueden detallar y ahora lo que haré es conectarlo aquí al cargador entonces vamos a ver el voltaje estaba en 5 ahora está en 9 y esa es la corriente de consumo del de dice dice 1.95 amperios perfectamente este botón que está en la parte superior nos permite apagar la pantalla lo presionamos este que saca aquí hay un botoncito nos permite girar lo que es la pantalla lo presionamos y la pantalla gira volvemos a presionar y se coloca correctamente si lo presiona una vez clic sostenido simplemente podemos detallar algunos datos que son las cosas que yo puedo hacer dice al presionar de forma prolongada se rota la imagen a la izquierda al volver a presionar de forma prolongada la pantalla gira a la derecha si yo presionó dice que se borran los datos de la pantalla eso es básicamente lo que nos dice si no nos dice nada más no sé si hay otro botón un switch bueno no creo que no hace nada importante por la parte inferior hay otros botones kilos ahorita se los indicó bien aquí nos va pasando lo que es el menú este es la corriente la potencia vamos vamos a presionar nuevamente aquí está exactamente que me dice que está cargando vamos a verificar otra vez presionamos o excelente muy bien me grafica en tiempo real lo que son los parámetros de corriente y voltaje muy bien vamos a presionarlo nuevamente dice lo que es bueno el contraste los centígrados o sabes como quien dice para poder manipular algunas variables qué chévere muy bien me parece un excelente producto realmente no lo había mirado de esa manera cada vez tenemos otro botón en la parte inferior vamos a presionarlo no realmente los dos botones son solamente para previo y next entonces previo y next entonces por ejemplo podemos presionar acá se dan cuenta y si yo quiero regresarme a lo que estaba simplemente lo mantenemos entonces lo desconectamos vamos a desconectarlo vamos a mirar qué tantas cosas nos trae este tester usb aquí como lo pueden observar trae un puerto usb me imagino que puede ser como para crear nuestro móvil acá trae u otro usb tipo c por el otro lado tiene un puerto normal para cargar un celular o lo podemos hacer por este puerto que esté en este momento observándose en la imagen es algo bastante detallado me parece algo muy bonito muy bien trabajado obviamente esto es una especie de acrílico no se calienta tiene la pantalla muy bien un excelente producto así que ya queda recomendado este producto para trabajar en nuestro taller me pareció algo muy interesante este dispositivo vamos a mirar el que está acá también tiene botones para la selección power switch vamos a mirar exactamente en detalle qué tanto podemos hacer con este que tenemos acá entonces vamos a conectarlo ahora queréis conectar este usb a nuestro celular primero se recomienda conectarlo al cargador se pueden dar cuentas tipo c y este tipo c se lo conectamos esperamos un momento vamos a tratar de enfocar un poco aquí pueden detallar lo que es el voltaje que me está entregando y vamos a conectarlo al celular listo automáticamente subió el voltaje me dice que están 8.6 voltios vamos a verificar los botones este botón que hace vamos a presionarlo el botón aquí dice el protocolo de detección esto es lo que tiene internamente configuración tiene más cosas es un menú muy diferente al otro vamos a mantener el switch presionado a ver si hace algún cambio este switch no vamos a mirar este de acá si me permite la selección aquí me dice la temperatura aquí me dice el usb conectado vamos a mirar si me permite seleccionarlo ahí si simplemente es una selección de algunos menús que el prototipo usb tiene es algo como más portable me parece un poco más robusto el que está acá lógicamente ambos son de la misma empresa ya es como algo para nosotros trabajar la pantalla que está acá es un poco más grande bueno ya son características que usted ya puede analizar ya queda a gusto y criterio de cada cual como pudimos observar aquí tenemos los dos prototipos lógicamente están mucho más completos que mi básico usb tester voltímetro de la marca unit este es el que yo tenía este veo que es más robusto tiene más cosas se puede hacer más testeos se puede grabar algunos parámetros podemos verificar si el celular se encuentra en corto por el exceso de corriente que se podría tener son cositas que nos van a servir en el taller en la parte de reparación y mantenimiento de tablets y celulares recordemos que estos dispositivos también son prototipos inteligentes tienen sistemas microcontrolados con los cuales nosotros podemos trabajar perfectamente ya queda a gusto de ustedes trabajar con estos prototipos no son tan costosos me parece que es algo muy bueno para el taller que podemos tener para la parte de reparación así que se los dejaré en la descripción aquellos que lo quieran adquirir no olvides de suscribirte a este tu canal editronics suscríbete sígueme a través de las redes sociales en twitter instagram facebook me encuentras como editronics recuerda este es un canal netamente educativo donde te enseñamos prototipos de proyectos electrónicos reviews de tecnología herramientas básicas que pueden ser de utilidad para tu taller y tu vida profesional nos vemos hasta una próxima oportunidad chao chao un saludo